Bueno, vamos al cuarto baño. Manita. Uh. Vamos a alejarme un poquito, ¿no? Por lo visto es el cuarto baño. Y no. Dice establecer la ejecución de referencia de objetos. Aquí lo vas a flipar. Vamos a establecer dos referencias de objetos para que se ejecuten continuamente. Aquí en el derecho, en el botón referencia estándar. ¿Dónde está? Está aquí abajo. Eh. Es que no lo tenía maximizado. Referencia de objetos. Botón derecho. Y aquí se ve las que están activadas y las que no. ¿Vale? Y le da aquí y sale una ventanita. Y aquí me dice. ¿Cuáles hay? Así que le he dado opciones. Se ha quedado pajarito. Vale. En la pestaña dibujo. En el lado izquierdo, el área parámetros de este snap. Aquí. Ahora la lista más gente. Color de marcador. Esto lo voy a cambiar colorito. Ahora mismo está el verdecito ese. Pero tú lo puedes poner que a ti te dé más coraje. ¿Vale? Voy a ponerle este. Ahí. Así que compruebe el casillo. Marcador. Atracción. Y muestra información. Están activas. Marcador es que sale el cuadrito. Atracción es que cuando se acerca algo que tenga línea. Se marca el sol. Y este que está desactivado. Muy bien. De vuelta a la ficha. Referencia de objetos. Active la escasez de verificación. Punto final y punto medio. Centro no. Las demás no las quiere. Esta no las quiere. Y dice que le da referencia de objetos activada. Pues nada. Si tú lo dices yo lo hago. Desde dibujo una ducha. Al empezar el ejercicio compruebe que la barra de estado. Lo voy a tener polar. Referencia de estándar. Modelo. Pulsado. Polar. 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 Estado activado. Mi referencia de objetos también. Vale. Dice que hay que empezar con un rectángulo. 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 Esquina izquierda interna superior. Es el autosnap. Que lo ve. Se ha puesto verdecito claro. Hace la primera skin. Y dice que la siguiente es. Arroba 40 menos 40. O sea que hacemos de 40 para la derecha. Y menos 40 para abajo. Ahí está. Dice el comando línea. Y coloque el cursor cerca del punto medio. Y la línea inferior del cuadrado. Línea. Sé poner solo en el punto medio. Sin que tú le digas nada. Clic. Y aquí otro. Muy bien. Y le dice que tengo que recortar esto. Recorta. Tengo que recorta. Esta línea. Por aquí. No. Hay que recorta. Hay que recorta. La línea diagonal. Podría que darle aquí. Antes te doy la línea diagonal. Yo creo. ¿No? Sí. Sí. que chulo el lavabo ¿qué es esto? y ese es para abajo ¿dónde está la elipse? aquí del centro dice que clean el punto de rastreo temporal que es este punto de rastreo una pequeña cruz ahora me voy para acá ahí es que es el punto medio ¿lo ves? está bonito que es el punto medio dice que ponga ocio de todas maneras y ahora dice que tengo que poner justo a la derecha 7, un eje de 7 ahora por encima dice que ponga 5 la taza es esta ¿por qué? ¿por qué? así te lo explico es la actividad que te aplica vamos si nos lavamos más las manos los lentes y el bate así te lo explico en esas cositas se fijan mucho y cuando vas hecho a mano te lo llevas así y empieza a rayar con su lápiz burro y te arruina lo que haces todo el día y por eso se muerde por el lado cuando ahí lo vienes pues ya está cambia ese mismo ahí dice que hay que hacer rectángulo vamos a ver aquí y yo he puesto aquí arroba 9 1 8 mira donde me lo he puesto no pasa nada lo puedo mover no se me ha olvidado hacer la linecita esta ¿qué va a pasar? ¡ay! 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 vale vale venga tengo que mover esto a la mitad de aquí centro del lado izquierdo punto base punto base cuando se abre el triangulito es el punto medio y ahora lo muevo aquí al punto medio de aquí ya queda perfecto ahora me dice que borre esto borra y ya se le queda la lista 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 No, este no es el bueno Eje, pero es el punto final del eje de alice Cerca del punto mened del lado derecho del depósito Aquí Y en vez de hacer la alice desde el centro La hace desde un eje Y ahora hay que mover esto 1, 6 Ahí está Voy a hacerla más larga 6 Bien Y ya está, me dice que lo saca un poquito Que lo centre Uy, a mí se me ha ido aquí esto Eso no se nos ha ido antes No estábamos Dale que te pego Hemos hecho desplazar Y ya está Ya está mal Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está ¡Gracias!